¿Qué es el campo de activismo? Me llamo Yayo Herrero, soy activista ecofeminista y el campo de activismo lo desarrollo en Ecologistas en Acción, que es una confederación de corte estatal y en concreto en el Grupo de Ecologistas en Acción de Madrid. ¿Qué es el campo de activismo? La experiencia de Barcelona, yo creo que para mí, como para tantas personas, ha sido una experiencia enormemente ilusionante, como la de otras ciudades que de repente se han visto envueltas en un proceso que nació de la gente, que nació de la movilización social y que ha terminado de alguna manera consiguiendo que el poder municipal pueda estar más conectado con lo que necesita la gente. ¿Qué es el campo de activismo? Creo que mi ciudad sería una ciudad o será una ciudad sin miedo en el momento en el que todas las personas puedan ver satisfechas sus necesidades básicas vitales, que no haya precariedad vital en muchos ámbitos de la vida, en donde cada persona tenga y vea cubierto su derecho a ser cuidado y también asuma sus obligaciones de cuidar, en donde podamos respirar sin envenenarnos, comer comida que no nos envenene tampoco ni envenene a la tierra, en definitiva un lugar en donde se pueda decir que todas las personas tienen vidas buenas. Para mí el municipalismo sobre todo es remediar un problema al que se le ha llamado progreso, y es el hecho de que esté tan alejado el lugar en los que se toman decisiones de los lugares donde vive la gente. Yo creo que es un acortamiento en esa distribución del poder y es volver a conectar las decisiones que se toman en los territorios en donde se vive. Es hacerte cargo y hacerte responsable de la propia vida en el lugar en el que vives. Gracias. 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 Gracias.